Chua, chua Pero que tú eras Que tú vas Me agito de aquí para allá Chua, chua Tranquilo, no puedo al trabajo Chua, chua Me aburre ya este cifra Que yo leo en el día La última la traigo yo Ya ni él La última Churuac, churuac 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 Chuelenque Para gozar Chuelenque Para gozar Chuelenque Para gozar Para gozar Dejelen que para gozar Dejelen que para gozar Dejelen que para gozar Música 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 Música